Y lo vi en la mañana, yo le dije algo, no se aguantó, amigo, si me vuelves a decir eso, te voy a pulir a vergas, le dije, nada más, me lo tomo, y le metió en su papillo, va. ¿Qué hablas acá? Si me vuelves a pegar, no sé, que no me digas eso, güey. ¿Y tú cómo le diste? No. ¡Tin! ¡Tin! Caliente, no, se hizo la sopa, pero pues de volada. ¿Y tú viste ese video, güey? Yo vi, carnal, donde empiezan así, con una mano agarrando el chor. A una baiza, le ganaste a una baiza, güey. Con la mano derecha agarrándose el chor y con la zurda, pum. Suelo, carnal, suelo el vato. ¿Dices el video, güey? Rólame, ¿lo ponemos o no? No, 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 no. La baza lo va a querer ver. Yo te lo caso, güey. Yo te lo caso. ¿Qué hola? Sabatita, ¿qué tal? Son bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el Meritito, Monterrey, Nuevo León, y vamos a comer algo bien chingón. Y para que les traigamos la mejor comida de estas tierras, traemos a unos invitadosos de lujo que nunca pueden faltar cuando estamos aquí, mis compitas de Big and Fashion, mi madre. A huevo, el Oscarito Babyface y el Angelito Lozano. A huevo, carnalito. ¿Cómo andan, mis carnales? Un placer, güey, siempre verte. Siempre está chingón venir a verlos, la neta. Sí, güey, te cae chingón, carnal, que siempre que vengas, pienses en nosotros. No, pues siempre, carnal. Acaso la primera bandita que topamos de acá, siempre es un gusto verlos y cotorrearlos, ¿no? Siempre una buena botana. A huevo, sí. No puede faltar el tour gastronómico con los gorditos. Así tiene que ser, mi madre. Así les caemos gordo, ni modo, güey. Así somos, dice. Así somos, güey. Así caemos. Bandita, pues, les pregunté a mis compas, son las que tienen las mejores referencias de comida. Es que, ¿cuáles son unos tacos chingones? Algo de comida que podamos encontrar nocturno aquí en Monterrey. Y nos mandaron para acá a los tacos. Tacos y tacos popos. A huevo. Tacos y tacos popos. ¿Le caen seguido acá a ustedes? ¿O de pronto? Mira, nosotros venimos a grabar aquí, carnal. A huevo. Este, con la invasión de Big Fashion y me hace cuenta que fue la primera vez que yo los probé. ¿Y qué tal? ¿Te aganchaste luego, luego? Están buenos, están buenos. Y yo, están muy difíciles para que vuelva a un lugar. Y, este, y estos me gustaron. Y he venido como unas cuatro veces después de que grabé. A huevo. Tú, mi angelito. Carnalito, sí, yo también he visto como, hay como cuatro o cinco sucursales en los partidos en Monterrey. Allá, cerca de donde yo vivo que es a Nicolás, carnal, hay como dos sucursales. Pero, la neta, vine a esta y se las llevó de calle, hermano. Sí, es la más chingona de todas. Sí, ando hablando como el diablito ahorita. Es rojito acá. Con su puta madre. Sí, está más chingón que las demás. Así cambia el sabor y acá. Cambia el sabor y aparte tienen una que se llama picaña, que es un cortecito brasileño, carnal. Como si fuera un piratita. La picaña, el corte. El corte picaña, pero en una tortillita de harina con queso, carnal. Ah, pues ya nos antojaron más chingos. Un poco de picaña, carnal. Ándale, también. Tu favorita de aquí, ¿cuál es la picañita? No, el trompo negro, para mí. Oh, a huevo. Es lo que dice, que aquí hay trompo negro y trompo rojo. A mí también, palabras limpias, se me antojó el trompo negro. Y vamos a ver qué. Sí, para que luego, luego no empiece la banda ahí a chingarme. Sí, sí, güey. No viene a querer el de acá. ¿Cómo dijiste ahorita? El de mandingo, va. El somos de mandingo, mi mai. Y pues, vamos a seguir las recomendaciones de aquí de mis compas y comprar un poco de todo, para que la bandita sepa qué escoger aquí. Ahora le va, carnal, sí. Vamos a darle. Me dice, ¿traes hambre, Leo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Pégale, pégale. A ver, pégale, pégale. ¿Tú qué crees? Es mi secreto, como Hulk, siempre traigo hambre. Siempre te he enojado. Ni tan secreto, se ve que no es secreto. Secreto, voces. A huevo. Vamos a darle, vamos a seguirle cotorreando y a pedir acá en los tacos popos, mi mai. Vete. A huevo. Señor, ¿me has mirado a no ser? ¿Centillitos a mí? Se mira bien empachado. Te mira algo bien, gordito, eh. ¿Más chist? Sí. No, esos píritas normalitos, carnal. Pero no es así también bueno, ¿sí? Gracias, carnal. Sí, no, carnal, sí también bueno. O sea, yo siempre sin probar la comida. Claro, o sea, la figura. Tú siempre, o sea, o sea... ¿No te da miedo, güey, la retención de líquidos, carnal? Ay, carnal. ¿Tú crees que este cuerpo debe tener miedo? ¿No te da miedo cagarte, güey? Tal vez, pero no. Eso sí, pero a mí no es la retención, eh. Pero, mira, carnal, estos... Están buenos, güey. ¿Puedes decirles cuánto usar? Estos tienen así especialitos, güey. Estos pueden ser con la carne que tú elijas. Normalmente es de bistec, pero pude haberle puesto de molleja o de trompo negro o lo que sea. Y con quesitos ya se ven bien acá, güey. Y con quesitos, patita de puerco y vamos a sacar el chamuco, ¿no? ¿Está caliente, gordo? No. Para probarse, ¿están listos ya para la boca, mi mai? Mmm. ¿Dónde está así, güey? Estos chingones, ¿eh? Pero, por favor, compadre. Vamos a dar la cebollita al centro. ¡Oh, jule! Mira mis antics. ¡Ah, jaja, eh! Así le dijeron a mi prima. ¿A la gringa güera, no? ¿A la gringa güera se le dijeron a tu prima? ¿A la gringa güera? Es que se fue para el otro lado, güey. ¿Es la... ¿Qué me dijiste que era, güey? Esa viene siendo la pirata, güey, carnalito. ¿Bistec? Bistec con molleja. Mollejita y queso, ¿no? En tortilla de harina. Se ve bastante sabrosa, la neta, güey. La tuya, miren, no, se ve chingón el trompo, güey, eh. ¡Uf, papi! Esa es la trompo y molleja. Es molleja y carne de puerco, trompo. Ah, perro, no, te consientes machina, güey. Te la sabes. Esa me la cobijo, porque no, güey, güey. Y esta viene siendo la güerita, güera natural, carnal. Pura mollejita. Gringuita. A güey. Gringuita sencilla. Y vamos a probarle esto un ratillo. Y después la siguiente ronda es de uno de trompo negro y uno de trompo rojo. Para que veamos nuestra opinión de cuál es el más chingón de los dos, ¿no? Ya está. Arre, pues. Vamos a seguirle. Provechito a la banda que está viendo este y se echando el taco. Provechito a toda la banda. Si están comiendo maruchas, qué poca madre, güey. Se nos están tocando a machinos y ustedes comiendo mierda, güey. Disculpenos, güey. Como quiera que peguen las maruchas, están buenas. A ver, dígame si estoy mal. Yo según yo pedí las cebollas guisadas. Aquí no veo nada de guisado, mi mayo. ¿Nada de pura cebolla, rebanada o a qué se referirá con guisadas? Se me hace que la asada viene como envuelta en aluminio. Sí, aquí la asada es la que viene en aluminio y la meten en el carbón. Ajá. Y luego ya te la sacan y sale así como que aguadita. Y guisada está como que en el comal. En el aceite donde está la carne. Ah, trae el sazón de la carnita. Ah, huevo. Ahora ya la probaremos y ya diremos qué pedo. ¿Cómo confeccionas tu taquito, mi baby? Este, normalón. ¿La clásica? Cebollita. A mí me gusta más así con este tipo de cebolla, carne. ¿Qué, con la guisada? Sí, la neta. Que apeste chido el hocico, ¿va? Sí. Que te manden a dormir al sillón. Dice, pero como no, ¿qué pedo en el sillón? La que se va el sillón es mi vieja. ¿Qué? Te va a tiriente. Ay, te va a tiriente. Mi especialidad, hijo. Mira, mamá. Patatas. Uh, mira. Llegaron. Ah, jalé, ajále. No, hombre, carnal. Que toda madre, ¿eh? No, sí. Bien sabroso. Pero a mí, ¿ve cómo me discriminaron, mi may? ¿Por qué? Me faltó mi desta, güey. Ah, sí, es cierto. No, no, pues agarró. Agarró. Ahorita veamos. Ahorita vemos cómo le damos. Entrémosle a nuestros piratitas y después vamos con los de trompo, mi may, y para ver cuáles conviene comprar más ustedes aquí en los tacos popos. Bandita, pues ya nos han llegado nuestros taquitos de trompo, el negrito y el rojo. Ahí va nada más que chulada, güey. Fíjate que no preguntamos si es de res, carnal, o es de puerco. Es de res tirada, gordo. La picaña es de res, normalmente, hermano. No, no, es que ustedes pidieron picaña. ¿Tú qué pediste? Yo me refiero al trompo, güey. Yo me refiero al trompo. Ah, el trompo negro. Oye, Lali, ¿tú habías visto alguna vez el trompo negro, carnal? Lo había visto, pero nunca lo he probado, güey. ¿Nunca lo has probado? No, güey. Carnal, más o menos así como se ve, es como tengo aquí abajo, aquí entre las piernas, carnal. Se me hace que de ahí lo sacan de la vaca. Se me hace que de ahí lo sacan de la vaca, güey. Se me hace que de ahí lo sacan de la vaca, güey. ¿El trompo negro es de res o de puerco? Viene siendo de puerco, también. Ok, ya ves. Nada más que va diferente condimentado y va armado entre las cenizas del jalapeño. Entre cenizas del jalapeño, por eso le da otro sabor. Sí, le da el toquecito quemado. ¿Y cuál se te vende más aquí, carnal, el negro o el rojito? No, la verdad sí se vende más el rojo, pero también se lleva mucho el negro. Se ve chido, ¿no? Es que yo no he visto en otra taquería que manejen el trompo negro. Sí, yo en pocas también, güey. ¿Tú, güey? Yo sí he visto, pero es trompo de res, aquí es trompo negro de puerco. ¡Qué puerco! ¡Ah, güey! Está chido ser de puerco negro. Vamos a ver qué tal sabe acá el puerco negro, ¿no, carnal? Sí, está todo mal. Gracias, papi, gracias. Gracias, hermanito. Vamos a darle. ¿Vamos a probar el mismo, carnal, o qué onda? Va, pues hay que darle primero al rojito y luego al negro, ¿no? Órale, va. Bueno, vamos con el rojito. Va. Que nos enseñe el Babyface a prepararlo. A ver, mi Babyface. Yo he visto que siempre lo prepara bien chido. Con chico de cariño, ¿va? Sí, güey. Yo lo trato como si fuera un bebé, carnal. ¿Qué te puedo decir, hermano? Mira, a este sí le he hecho cebollita de esa. ¿De la guisada? Ajá. Te voy a copiar, te voy a copiar en la preparación, güey. A ver, güey, güey, güey. Ahí está. Agarro limoncito. Ajá. ¿Va? Échete aquí. Cebollita, limoncito, gordo. Cilantro. Ahí está, de ahí trate tú. Cilantro. Ahí está. Tú, mi angelito, ¿ahí está? Ahí está, mi angelito. Ahí sí, usted me... Ahí mero. Ahí está. El jardín, ¿va? El jardín. ¿Qué más le damos? A mí personal me gusta que esté bien bañadito de salsa. ¿Te quedó mal? Que pique. Yo sirvo entrar igual, así. A ver qué tan buena mano tiene el Babyface. Y un chisco de... Ajá, perra, ¿eh? A ver, bañadito, ¿a qué? ¿Le saco el chamuco, va? Suena que va a ser una grura peligrosa hoy en la noche, güey. ¿Sabes que te despierta, esa grurita que te despierta, va? No, de esa poderosa que te hace creer en Dios, güey, tal vez, güey. ¿Qué tal, mi Baby? ¿Mal ching, va? No, 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 se lo come con un amor, güey, ese mantejo. Es un cabrón, güey. Vamos a ver. Yo le voy a echar nomás unas gotitas, carnal. Es más, le voy a echar una mordidita, mi madre. Échale ahí. Una mordida, a ver qué va. Sabe bueno. Ya habías probado los de trompo, ¿no, carnal? Sí. Pero ya con la preparación acá, especial, mi Baby. A ver. Lo que sí cambia un poco es que aquí le echan más calidad al trompo que allá, güey. El trompo de allá es muy barato, eso no está con más baratos que hay, güey. No, de trompo. Que ahí siempre hay dos por uno o están allá. Si el esbadero te cuesta 15 baros, ese te cuesta 10, güey, 8 baros. Pero sí le echan un chingo de cebolla acá como que... Pero es más barato. Menos calidad, güey. Pura carne, nada de hueso, como le dices. Mira a mí esos dos. A mí me gusta un poquito como más mojadito, como que no tan cocido. Y a mi papá le gusta que vaya bien planchado, güey. Bien planchadito. Siempre como que bien planchado. ¿A ti cómo te gusta más, carnal? A mí siempre me gusta andar bien planchado, mi madre. Recién planchado, recién planchado. No, si está chido así planchadito también me late más. Que cruje el taco. Eso siempre está bien sabroso, mi madre. Ya chile, güey. Porque mira, la carne de este, lo que veo es que es carne como delgadita. Sí. Y la del trompo negro sí veo que es más gruesa. Más gruesona, güey. Sí ves, como que tienen 16 más gruesos. Yo también. Sí ves, de mamá estoy yo de pendejo copiándote la preparación. Yo te veo bien enchilado, mi madre. Pero como ves, ¿le damos al trompo negro o qué? Arre, arre. ¿Va? Misma preparación. A ver, ahora como se la prepara el angelito. No, carnal. A ver, con la preparación del angelito, a ver. Ahí va, carnal. Mira, yo no le he hecho tanta... A mí nada más me gusta como que con cebollita de esta, carnal, de la guisadita. Ajá, cebolla guisada. Échale, y ahí hay que meter el de dulce. Y yo nada más con unas gotitas, carnal, de esta, de la salsita verde. Te voy a copiar porque siendo enchilado, igual gotitas nada más. Y su limonazo, carnal. Sin sal, ¿tú no le echas sal? Sí, le vamos a echar tantito sal, sí. ¿Cilantrito? ¿También le entras? Ándale, también. Y ahora sí, patrón. Y para adentro, chile mugriento. Si lo vas a sacar, mejor déjalo adentro. No, no sé. Güeo. ¿Esta? Sí, güeo. Claro, güe. Esto es mejor que el rojo, güe. No mames, está bien bueno, güe. No mames. Mejor que el rojo, güe. Ah, chile sí, güe. Ahora voy a echar esta tallita roja. ¿Cómo callaron, gordo? Para mí, güe, se hallaba por mucho de trompo negro que el rojo, güe. Para mí, güe. ¿Qué dices, güe? También, igual. Está macizo. No, no. La sonrisa en su rojo, güe. Ahí, güe, fácil. Se nota mucha felicidad, güe. Se está llevando el 10, el trompito negro. No mames, este sí está bien rico, güe. Véntale, mis santos. ¿Nas han antojado, mis santos? Véntale para que nos estén pidiendo, mi madre. Véntale. No mames, está bien verga ese trompo negro. ¿A ti también te gusta preparártelos acá, machín, mis santos, o no? No, está muy relax, güe. ¿Tú qué le echas, mis santos? Ahí está verde. Aunque quisiera cebolla guisada, ya no te dejamos ni madre ese, ya. ¿Cuál te la temas de este? Sí, a todos coincidimos que el negro. Sí, dale una mordillita a los dos y tú no te dices cuál te va a gustar más. Cuál está machín. No, la neta así negro se lo llevó de calle para mí, güe. Es lo que le recomendaría a la banda. Si vienen para acá, uno de trompito negro que está al puro pedo. ¿Y si son a qué? Dijo el chavo, todos se llevan en rojo porque es el tradicional. Ajá. Nadie se quiere arriesgar a ver si les gusta o no, pero está bien bueno. La neta así, arriesguense, van, arriesguense. ¿Y quieras o no? Como que se vea negro, como que dices, ah, chile, ya no, se mató. Ay, yo vi racista, vi culero, no, ah, chile, es negro. No, no es cierto, pero como que, como todo, todo lo negro, dices, no, güey. Podrido, ¿no? Sí, ándale, como que da, como que da el aspecto de que dices, ah, güey. La ingle de la vaca, la ingle de la vaca, no la ingle de la vaca. La ingle de vaca, pero no mames, está chingón. Yo antes trabajaba en una taquería. Que, bro, la taquería, ¿te la chingaste toda? Como dealer adicto, se acabó el negocio, güey, ¿no? Espérate, ahí vendían el trompo negro. Ajá. Yo ya lo había probado hace mucho, pero eso a mí siempre me ha gustado. Pero yo he probado el de res. Yo es la primera vez que lo pruebo al chile, güey. ¿Qué dicen ahorita que se acaba el taco del Santos? Y que nos diga que le late más, pues está bien enchilado. ¿Qué quieres? Tómate esto. Vas a caer como el Pac-Man, mi carnal, acá. Yo normalmente primero pido una agüita, carnal, para abrir apetito. Y luego ya después de los taquea. Una coquilla. Palerute. Uu, papi, nada. Te voy a copiar la técnica, eh, ver si le está chido. Sí. ¿Qué onda, canal? ¿Qué dices, mis santitos? El rojito me natió mal. ¿Ah, el rojo? Nada más, güey, llevando la contraria abajo. No vas pa' eso, güey. Te gustó más el rojo. Sí, güey. No vas pa' eso, güey. Che, contraero, güey. Ahorita te va a poner una chica en el FIFA. Que nos va a salvar. Es lo malo que nos podemos desquitar porque nos gana el culero. Sí, güey, güey. ¿Sí? ¿Te natimos el rojito? Es que, te digo, como nosotros estamos acostumbrados a que el pastor allá sea más erizo, la neta, güey. Menos carne. Ahorita probamos este y dices, no mames, es otro pedo. A ver, es que estamos también en una taquería, carnal, que es como que ni tan fresa, ni tan barrio. Está como que término medio, la neta. Ajá. Y también el precio es medio, ¿no? Ni la carne, ni la barra. Sí, sí. Yo creo que un tiquet promedio, carnal, te vas a inventar unos 150 por persona. Está bien, güey. Siento que está chido. No, y la comes pino, la neta, ¿eh? Sí. La comes chingos. Si ustedes son chilangos en cualquier parte que no sea Monterrey y le caen acá, la neta, sí pigan estos dos tacos porque sí son muy distintos a los lugares, al menos del sur, son muy distintos los tacos al chile, güey. Vamos a seguirle dando, mis santos. Y nos espera, hay un piratita de picaña, ¿no? La cerecita del pastel, carnal. El postre. El cortecito brasileño. Oh, papi a huevo, güey. Me voy a pedir una harinita con queso y trompo negro, carnal. Ah, cari, se ve bien mamalona. ¿La voy a enseñar ahí a la cámara? ¿La puedo, carnal? Vean nada más qué chulada. ¿Trompo negro con qué, güey? Con quesito. Trompo negro con queso y nosotros pedimos el picaña con queso. Va a estar chingoncísimo, bandita. Aquí vamos a seguir la tragadera. Síganos acompañando y ya saben que de los dos, pues aquí nos latió más el trompo negro y nada, es el santos le latió un trompito rojo. Pero que pidan, amigos, que hagan lo mismo que nosotros, ¿no? A ver, te gustó el rojo, pero también opinas que el otro está chido, ¿no? Sí, los dos están chidos. El tolita un poco más, pero el negro también. Ah, güey, puro pedo. Y que nos diga, cuando venga la banda, que pidan lo mismo, Imae. Sí, que nos comente la banda. Ok, tú, ten todo. Etiquete, Team Negro o Team Rojo. Tiene un rojo, güey, vamos a seguirle dando. Sí, me siento ahí en Big Fashion. Me siento ahí en Big Fashion. Güey, le comí al ritmo de los Big Fashion. Le comí al ritmo de los Big, mi man. O sea, me pedí mi agüita y mi coquita y todo el pedo. Ah, güey, esto todo sí es todo peligroso, güey. Recojiste la flema desde la rabadilla, Imae. Agarraste el rojo, lo bonito es acá. Sí, güey, lo bonito es acá en ese lugar, güey. Ah, güey. Ah, la verdad. Ay, güey, al chile quedé. Qué chulado. Güey, al chile, qué buena recomendación, güey, se mamaron, ¿eh? Qué bueno. Estuvo pasado de ver. Y tengo más. Y tengo más de esos, ¿no? Y tengo más. Y tengo la noche libre. Lo mejor de todo. Noche de chicas. Noche de chicas. Noche de chicas. Noche de chicas, de chicas, de chicas, de chicas, de chicas. ¿Cuántos baby face le das al taquito de trompo negro y al taquito de trompo rojo? No, pues le doy un 10 de enero, carnal. ¿10 baby face? Sí, sí, 10. ¿Y al rojito? Pues un 8.5. Un 8.5. ¿Exigen tú, papi? Sí, yo le doy, qué será, al trompo rojo, carnal, un 7, porque me gustaría que la carne fuera un poquito más dura y sea más mojadita. Sí. Mi mamá radio dice lo mismo, me gustaría que fuera más gruesa. Como se veía la consistencia del trompo negro, carnal. ¿Qué? Cálmate. No, que te dicen, te falta como que estés mal. Ah, es que le dije a mi vieja la vez, pues, oye, mija, como que te faltan tantitas chiches. Me dijo, y a ti te faltan tantito así de verga, para que me llenes. Tantito así nomás. Tantito así, nada más. Me lo mató bien gancho, güey, ya no respetan, güey, las viejas. Es que andas como tú tienes buena chichi y ya la quieres hacer sentir menos. Ya la quieres ver tú, güey, güey. Mira, ahí está, mira. Se mueven así, güey, güey, güey. Ay, papi. Me acostumbré a andar todos los días con mi compadre, güey. Ah, sí, sí. Llegas a la casa y ves más cielbra, cielbra. Y dices, nada, aquí te velo, ya no me imagino. Si me contrate en activaciones, tenemos más chiches que Karell y Ruiz, banda. Ah, eso sí, eso sí. Culo no, ah, pero chiches sí. Pero chiches sí. Chiches y demás, chiches, Karell y Ruiz, mi mae. ¿Y tú? Entonces, el trompito negro. ¿El trompito negro? Le doy al trompito negro un 10. 10. Un rotundo 10, muy rico, güey. Sin pensarla, güey. Sin pensarla, un 10. Yo también le voy a dar su 10, mi mae. 10 al negro, güey. Y yo sí le voy a dar 9 al rojito, güey. Me gustó chingón, pero sí está un nivel arriba el negrito. ¿Mi Santos, cuánto le da? 8 al pastor negro. ¿8 al pastor negro el Santos? 9 al rojito. 8 al negro y 9 al rojito. Exigente, güey. Exigente, güey. Yo pondré primero el trompo negro, luego la molleja y luego el trompo rojo. ¿Sí? Te la tomo en la mollejita. Te la tomo en la mollejita. Ah, güey. No, está chido. Me mamá la molleja. Sí, está bien. La molleja es divicio, güey. Con pelos y pelos, como caiga. Como caiga la molleja siempre es buena. Claro, sí. Esa es la cruz. El Santos también. La peinas, la peinas tantito y buena. Ah, mudo. Es sucio. Bájale. Rayada. Oye, güey. Este pa' qué es, mi madre? Aquí te... Aquí. Te ganchan al... Aquí en la azotea te ponen aquí y te dejan. Aquí traigo mi llave, porque ahora no las traigo. ¿Para yo no las llaves? Ah, güey. Está chido acá. ¿Para yo estaba, no? Sí. Mira. Ah, perro, güey. Ah, está bien verga ese, güey. Está bien más chido, güey. Pero ¿sabes por qué, carna? Los uso ahí? ¿Por qué? Porque si se los ponen en el pantalón se le cae, güey. Todo, o sea, no puede haber un ligero peso en las bolsas de mi compadre. ¿Sí? Short va para abajo. Bien poquillo culo atrás, güey. Sí. Se te baja el short, güey, el panzo. Sí, sí. Ah, güey. Sí, es por eso, güey. O sea, la persona que lo está descubriendo. Pero, pues, es la verdad. Yo también soy gordo, güey. Y todos los gordos que estamos por eso. También se te baja el pantalón. Sí. Se le baja el pantalón, machín. Ahorita se me fue, de hecho, para abajo. Más cuando ve una verga. Se le baja... Se le baja... Hasta los tobillos, mi güey. Ah, güey. Hasta me escurre el culo, güey. Ah, güey. Ay, güey. Pucha de gordos. Ay, güey, güey. Y, no, pues, el problema de gordos, este, que hay el short. Sí, güey, qué otro problema de gordos, podrían decir, que una que se te baja el short. Digamos, unos cinco problemas de gordos para la bandita que nos esté viendo, güey. Otro problema de gordos, que es que cuando pides el Uber, no te puedes sentar en el asiento de atrás, pero nada, siempre tienes que ir adelante. ¿Por qué, güey? Pues, porque el de adelante se mueve un poquito más. Ajá, es más, se puede hacer más espacio en eso, ¿no? Sí, sí. Este, ¿otro problema de gordos, gordito? Este. Que las sillas, güey, cuando venimos a un establecimiento. Esta silla está bien buena, güey, está bien resistente estas madres. Es de las cosas que nosotros en nuestro canal, hermano, en Big Fashion, siempre vemos que el establecimiento tenga sillas de ferro, si no, toche, toche. No, sí, ese no está hecho para gorditos, güey. Sí, el cine tampoco está hecho para gordos. De veras, el cine no, no, pero sí, 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 entran chido, ¿no? Los estadios, carnal. Los estadios. Los estadios rayados, güey. No, man, bichillitas, acá bien culerillas, güey. Sí, no, me tuve que sentarla después, ¿sabes? Donde me pones el brazo, ese lo tenía metido en las nalgas, y ya, así. Y ahora, así, hola, así, hola, gracias. No, pues hay muchos limitantes que los gordos, pues, le batallamos, pero una sí. La tacita de baño, ¿qué tal? También, o sea, tienes que poner un apta para gordos, carnal. A huevo. Que resista cada bachillo. Una de las ventajas que tiene ser un Big Fashion es que tiene los mejores lugares de comida. Sí, no, y muchas cosas más, así como, o sea, avance. A ver, una, 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 una ventajilla acá. Una ventaja de ser gordo. De ser gordo, siempre ir adelante en los asientos, güey. Sí. Andando, siempre mandas. Sí, la buena. Este, ¿qué más? Por ejemplo, es por jerarquía de gordos, nosotros, el que es más gordo, es el que manda al menos gordo. Ah, el de ustedes, ¿qué es el Luisillo Delgado, no? No, ahorita soy yo. ¿Ahorita tú? Ya le quitaste el puesto. Es emputanar, ahorita soy yo. Sí, ahorita soy yo. El Luisito Delgado es que se vaya a la verga, güey. Me pones a la verga, también. Oye, güey, ya. ¿Y qué? ¿Se le sacaron un tirillo, güey? Sí. ¿Se va a armar el tiro? ¿Se va a armar la revancha o qué? Queremos que se haga la revancha, güey. Mamá, es que está pandeando, Luisito. Yo ahí le meto feria, eh. A mí los dos me caen muy bien, pero ahí ya veo, güey. Necesito ver las habilidades para ver por quién le ha puesto una feria. No, pues no hay muchas, carnal. No hay cual irle, güey. Apóyame a mí, güey, vas a ganar. ¿Tú qué? ¿Sí le ves a sacar futuro? Mira, sí tiene mejor swing. Ah, trae más calle, ¿no? Más barrio, más barrio mi carnal. No, pues Luisito, ni creas, carnal, ahí donde lo ves, Luisito Delgado era de los que se peleaban con los taxistas y todo ese rollo, güey. Trabajaba en ese rollo, Luisito. Es que estaba en una base de carros. Con todo y bocho le puteaban a taxistas de carro. No, no se cuenta que nomás le ponían un emblema de bocho y pensaban que era un bocho. Era Luis corriendo. Era una tripulación grande, güey. No, sí, Luisito también es de barrio, carnal, también se defiende. O sea, no la tiene tan fácil. ¿Va a hacer un tiro parejo? Sí, va a hacer un tiro parejo para que lo espere toda la banda, la neta. ¿Pero si piensas en hacer la revancha, güey? Yo sí quiero, yo no me echo por atrás. Ah, ahí está, mi Luisito, eh. Ahí está el reto, mi Luisito. Aquí está el rival ya puesto, güey. Yo no me echo por atrás, carnal, no. Ah, güey, güey. Ah, chile. Tú sí le entras a los chingados. Oye, güey, ¿cuánto tiene que no te sacas un tiro, güey? Fíjate que tengo mucho, carnal. Sí, sí eras peleonero, güey. O sea, sí era picudo, porque no me dejaba, ¿verdad? Pero, así que me he peleado yo mucho, no, no, tampoco. Pero sí me gustaban los problemas. Me gustaban los problemas, güey. Sí, casi siempre, pues, me tenían miedo. Ya, ya, ya. ¿Se quieren buscar a un vato, qué? Fue decido, búsqueme a mí. Lo bueno de desembrazarme. Entonces, tú, güey, tú eres más tranquilo, ¿no? Yo soy más tranqui, carnal, pero... Bueno, si te has sacado tiras un tiro. Pero digo la canción, si me buscan, me defiendo. Ah, güey, claro. No, sí, carnal, o sea, soy más de que ojalá y lo pueda sorrillar con palabras. O sea, de que, órale, con su vida, que se sorrille. Si se pone, pues, ya vale, madre, güey. Yo soy igual, güey. Pero trato de sorrillerlo con puras palabras, carnal. Yo también soy un hablador, solo te quiero tratar de pagar de culo lo más que pueda, güey. Sí. Para que digan, no, usted, güey, está loco, güey. Ah, güey, pero dónde, ¿no? Donde sabiente, ya digo, chao. Sí, ya vale, güey. Y yo digo, qué, puto, a la verga, que no sé qué, güey. Ah, güey. Bueno, pues, ahorita a la verga, no, güey, estaba bien, sí, te culiabas, güey, güey. No, pero yo he visto pelear a este, güey, al menos en cámara de seguridad. Después me enseñó el video. Ah, sí, güey. Sí, güey. Esto no tiene mucho, güey. No, no tiene mucho, como un año, ¿no? No, no, no. No mames, ya nos conocíamos y ya te sacaste en el video. Sí, güey. No mames. ¿Y qué, cómo estuvo ese pedo? Mínimo era uno, cada rato, o sea, pero unas tres veces al año. ¿A qué? Antes que no estaba en este pedo, aquí era más pedote. Ajá. O sea, cierto. Y esa última, ¿por qué fue esa última tira? Eh, porque el vato me estaba cagando un palo toda la noche. Ay, ay, ay. Díela, díela, díela. Sí, sí, díela, díela. Me estaba cagando un palo toda la noche y ya se cuenta que este... Y ahí en la mañana yo le dije algo, va, y el vato no le gustó. Me dijo, si me vuelves a decir eso, va por ti tu madre, pinche marrano y que le voy a... ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Le dije a mi mamá. Guiñac no vale pa' una verga, le dijiste. No, 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 no. No vuelvas a decir eso. Guiñac. O sea, no me acuerdo que andaba bien pedo yo. Ajá. Pero yo le aguanté toda la noche que él me estuviera tiritiri tomando el palo y todo el pedo. Y lo día en la mañana yo le dije algo, no se aguantó, mi hijo, si me vuelves a decir eso, te voy a pulir a vergazo. Le dije, na' mames, ¿cómo? Y le metí un zapapillo, va. Si me vuelves a pegar, no sé qué, que no me digas eso, güey. ¿Y tú cómo le diste? No. Tin, tin. Tin. Caliente. No, se hizo la sopa, pero pues de volada. Lo aterrizaste, ¿y tú viste ese video, güey? Yo vi, carnal, donde empiezan así, con una mano agarrando el chor. A una baixa, le ganané a una baixa, güey. Con la mano derecha agarrando el chor y con la zurda. ¡Pum! Suelo, carnal, suelo el vato. ¿Dices el video, güey? ¿Rólame, le lo ponemos o no? ¿No le ponemos? Sí, la vaso lo va a querer ver, güey. Yo no lo caso, güey. Yo no lo caso, güey. Es más, no le traes tiro nada, es el knockout. No, es el knockout. Sí, que se vea el tin. ¿Cómo ves? ¡Grosas, hombre! Ahorita vamos a cerrar con el knockout del gordo, güey. Ese video no lo he visto, güey. ¡Ahí lo he visto! ¡Está bien, güey! A la gente, el tlaloc, el tlaloc. A ver, casi en medio, ¿eh? A ver, va a estar más chino. Va a estar más chino. Bueno, cabe recalcar que ya es compa del gordo. O sea, ya se llevan chido. Sí, imagino que sacó nena porque estaban cotorreando y son compas, ¿no, güey? Sí, güey. O sea, estábamos cotorreando chido, güey. Ahorita fuera de cámaras te digo, la otra que se aventó, güey, ese no se puede en cámaras. Ah, pero no, ya todavía va a seguir las aventuras aquí del babyface. Las aventuras del babyface. No, mami, siempre está bien, pero ahí cotorreando con mis canales, güey, qué buen videazo nos acaban de regalar. Ahorita aquí está el final porque va a salir aquí el tiro de... Y ahí le metes mis santos, le metes el... No, de hecho el video ya trae el sonidito de que... Ustedes pueden cortar el clip y le ponen el de... ¡Ay, Miguel! Miguel, que la banda le ponga su edición y que lo suba a TikTok con su edición distinta, ¿no? Y al compito que le tocó ser noqueado, un saludo ya sabiendo que es compa del baby. Un saludote, carnal, y ya échale más huevos a sacarte un tiro, mi madre, porque luego, luego te bailaron, mi madre. Es lo que te espera, Luisito. Luisito, ahí está, Luisito, el reto, ¿eh? Me calentando la zona, ¿eh? Dicho, Luisito, ahí está el reto, mi madre, para que te apliques. Y yo te quiero ver entrenando, mi Luisito, para ver por quién le meto una feria, ¿eh? Para ese tiro, porque yo le quiero entrar toda una feria. Carnales, güey, muchas gracias, siempre es un milito. Gracias, güey, mi angelito, mi oscarito, güey. Qué video te ha pasado de verga, está disfrutando la banda. Gracias por suscribirte aquí al canal. Tóquenme la campana, porque si no me toca la campana, no les avisan cuando hay un nuevo video. Comenten, vayan a ver mi social de comedia, estando con certificado de humildad. Y sigan las redes aquí, en mis compitas, ¿les pueden decir, por favor? Aclaro que sí, bandita. Ángel Lozano, con triple O, Instagram, Facebook, TikTok, ahí en todas las plataformas. Oscar Babyface, en Facebook, Instagram y en TikTok, como el Gordo Flow, uno, dos, tres, ahí para que me sigan, manda. A huevo. A huevo, YouTube, La Marraniza y Viga Fashion. Y si llegaron hasta el final de este video, pónganle el hashtag, ¿cuál sería el hashtag? ¿Cuál sería un apodo que te gustaría tener de boxeador? El Babyface no está imponente, güey. No, no está imponente. Que pongan aquí el apodo del Babyface para que se lo pongan acá de boxeador, ¿no? Sí, ya, güey. Algo de, ¿cómo ven, mis santos? Baby Knockout, Baby Cabo, para que la banda, para que veamos que la banda llegó hasta el final de este video y le damos corazón como agradecimiento. Muchas gracias de nuevo, carnales. Ahí nos seguiremos topando. Ya por otro, los quiero ver allá, güey, ¿eh? A huevo, gracias, carolito. Y vamos a seguir contoreando aquí nosotros, güey. Y ahí está, ahí está el video del tiro de el Babyface. Para todos ustedes. Ya se lo saben, mandita, cojan feliz. Cojan contentos. Pero nunca. Se vengan adentro. A huevo. Sonó la campana, la única y la más importante, la tarjeta de Donalama, la malamita. 10 puntos para El Cadero Álvarez, 8 puntos para James C. Kirkland. ¡Un bárbaro premio rápido! ¡Un bárbaro premio rápido! ¡Un bárbaro premio rápido!